Viernes 26 de mayo, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Rebeco en los Altes, auténtica caza de alta montaña entre 1.200 y 3.000 metros de altitud, donde las temperaturas y el terreno rocoso, cubierto de nieve, ponen a prueba al cazador que deberá demostrar una excelente condición física y una gran destreza en disparos a larga distancia. Todo un reto que al final tendrá su recompensa. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión.